Porque eres parte de mi vida Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres fría como el aire Que respiro y de nadie más Si me concordo con un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida y siempre más Porque eres mía como el aire Que respiro y de nadie más Si me comporto con un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú Mi esposa tú, mi amante tú Mi esposa tú, mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Eres quien por mí lo ha dado todo Mi mundo lo eres tú Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La tierna voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La luz que alumbra mi camino Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Mi esposa tú, mi amante tú Mi esposa tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La que siempre está a mi lado Que pase lo que pase Nunca me va a abandonar Música Por ti es que esta relación Hacia adelante se encamina Y siempre más Y tú bien lo sabes que por ti yo daría la vida Mi vida Mi vida eres tú, mi mundo eres tú, mi esposa eres tú Y siempre más La que en las buenas y en las malas nunca da un paso atrás Gracias por ver el video